Oye papá, de una sorpresa, porque no saben San Fran Piménez, papá, vamos a recortar esa canción, se llama Ellas son las culpas de uno, y uno es las culpas de ellas, ellas por él no es por uno, y el aplauso los de papá a los hermanos, vamos a ver, vamos a ver. Que yo sabié, pero el diante que el Dios me mora, soy de atrás que me hicieron, que no me hiciste, pero me ha de estar muy fuerte, y así me lo sabía. Yo siempre lo que quiero Y mi palabra es de él Y no tengo trozos de reina Y no tiene manteca Pero seguimos siendo los reyes Y a todos los que quiero Una piedra en el camino Que viene así Era rodaje o mar ¡Fuello! 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 Yo siempre lo que quiero ¡Fuello! ¡Fuello! ¡Más fuerte! ¡Silo! ¡Combra de hoy! ¡A Pablo me protege! ¡Sí, señor! ¡Ya lo vamos! ¡Ya lo vamos! ¡Goplas! ¡Goplas! ¡Qué es el público! ¡Qué es el público! ¡Goplas! ¡Yo me voy en medio! ¡Goplas! ¡No, no tiene control! ¡No, no tiene control! ¡No, no tiene control! ¡Bueno, ya me voy! ¡Ahí lo dejo! ¡Se va a ser! ¡Pensan, pa' vos, señor! ¡Vamos! ¡Cuál es! ¡Pensan, pa' vos, señor! ¡Eso! ¡Pensan, pa' que vayas, señor! ¡Wen, arriba ese! ¡Vamos a la sincera! ¡Como que la fiesta trae! ¡Otra vez! ¡Vamos a la sincera! ¡Cosa que! ¡Cosa que! ¡Vamos a la sincera! ¡A ver! Senta acá, a media solamente. Como en media. Todo lo peor a la esquina. Todo lo peor a la esquina. ¡No a la esquina! A ver, a ver, a ver otra vez. A la esquina, a la esquina. Que no pasa para ti.